Música Hago que los míos suban y no se caigan Mocona bitch como Lady Gaga La baby me hace gugu gaga Yo con mi negrata como si una plaga La bitch y siempre se la traga Y tiene trucos como si una maga Como si una maga, maga, maga Mientras yo suba me da igual quien caiga Entro en el club, me siento como Taiga Estos hijos de puta están llenos de rabia Estos ZT lo confunden con mafia Mientras yo suba me da igual quien caiga Entro en el club, me siento como Taiga Estos hijos de puta están llenos de rabia Estos ZT lo confunden con mafia Evita problemas si es que nos conoces Solo por tu bien mejor que evite el roce Uno de mi negro, José hasta las doce Como Calderón solo pa' que retoce Me siento como Taiga y golpeo como Tyson Si tu te pasas bailas Michael Jackson De contar dinero yo nunca me canso Como con un Nokia consigues un IFA Al que la hace la paga y no existe perdón Eso te pasó por ser bocón Yo sigo tranquilo parado en mi blog Si pisa mi zona te cae extorsión De que la hace la paga y no existe perdón Eso te pasó por ser bocón Yo sigo tranquilo parado en mi blog Si pisa mi zona te cae extorsión Le dije al bro para hacerse un tag Tengo su yala haciéndome clap No quiere actuar Y abandome si que me quiere atar Yo lo voy a frenar Si se me pone tonto yo lo voy a pinchar Man, ya no va a falar Si quiere problemas se lo voy a dar Top, ya decide tú Si le cazamos yo come fufu Ay, soy como el panda Uso mi tripa para hacer kung fu Ay, rulame un spliff Si quieres carne te llamo al Steve Bro, tu cara lo gif No me tires que te mato en beef Yo, manden Pásalo Ubi Me siento salvaje Hoy salgo a cazar personajes Lo aceptan su face como un tatuaje Yo sigo exaltando peajes Toco su puso y a causa un drenajo Si viene no creo que me naje Siempre mi bloque esperando que baje Si baja le bajo En su cara un tajo Machetes enteros de ajo Pero dime Paco ¿Por qué hablas de tacos? En tu vida toco y tu fajo Salimos de caza Y al de un mes Le pongo cara a buena juez Me dijo una vez Yo dije no sé ¿Por qué tengo memoria pez? Es su puso y hablando metal En el midi que me quiere matar Ha, ellos ¿dónde están? Seguimos en pa'qui La pa'quitán Si lo saco es para actuar Pregunta a algún nigga De mi clan Mineros te cogen y te rompen Te dejan en el suelo Más bruda y Udam Ha, ha En el suelo like dam Si no tamo un pa'qui Tamo un talibán No vayas de off-sirefam Los míos neblos buscándose su van Yo estoy rodeado de gorilas Lo dijo mi hermano No sé de qué van Está falando de códigos de bando Bando no tiene ni clan Mientras yo suba Me da igual quien caiga Entro en el club Me siento como taiga Sus hijos de puta Están llenos de rabia Estos ZT lo confunden con mafia Mientras yo suba Me da igual quien caiga Entro en el club Me siento como taiga Estos hijos de puta Están llenos de rabia Estos ZT lo confunden con mafia Yo cuento pa' lo mío Se habla de dinero Yo voy decidido A mí nadie me debe Porque yo no fío Y a nadie le debo Porque nunca pido Ay, mi vida un desafío Por buscar dinero Está metido en los líos Y ahora mi bolsillo Es mi mejor amigo No ha pasado nada En el bloque enemigo Oye, mi vida un desafío Oye, mi vida un desafío Oye, mi vida un desafío